Corto por delante, largo por detrás, con botones y dos colitas. Cuando me lo pongo me imagino que soy un pingüino. Señoritas y señoras lo usaban en las reuniones, en sus manos lo agitaban y con él se apantallaban. Entre el cabello de la dama me acomodo muy bien. Tengo dientes largos y estoy tallada en caray. Damas y caballeros los usaban en las manos para ser más elegantes y estar más abrigados. Tiene una copa alta, pero no sirve para tomar. Los llevan en la cabeza los caballeros en la época colonial. Los llevan los caballeros junto con la galera y los guantes. Lo apoyan en el suelo para verse elegantes. Largo hasta los pies de tela muy liviana. Aunque se embarraba, las señoras así lo usaban. Soy de forma rectangular y nací en un telar. Con lana me han tejido para protegerte del frío.